¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Un nuevo reto el frente? Pues sí, yo creo que es importante entender y comprender la situación en la que se encuentra el Estado de Quintana Roo en términos legislativos. Y esto es un reto para el Partido Acción Nacional transitar bajo esta coalición que estamos ya conformando con el PRD y con el PES. Creemos que es una suma de esfuerzos y que así lo estamos viendo porque cuando es una coalición total, pues hay mucho jaloneo. Pero en esta ocasión fuimos muy conscientes de cuáles son nuestros potenciales distintos para cada uno de ellos y en ellos estamos trabajando. Y es precisamente lo que hace una suma de esfuerzos donde estamos todos trabajando por ganar, ganar en cada uno de los partidos políticos. Y esa es la mejor suma que podemos hacer. Por eso estamos muy motivados. ¿Qué está haciendo el PAN actualmente para zancar esa diferencia que existen en los públicos? Claro, tanto es el de Patricia Sánchez con el presidente de la Comisión que buscan ser reelectos en este caso y están buscando y decir, no la veña de las autoridades locales, sino la veña nacional. Pues sí, yo creo que a lo largo de la historia de la elección nacional siempre hemos visto estos jaloneos cuando se vienen en este eco de decisión. Son normales, a mí ya no me asustan. Digo, ya más desde el 2007, desde 1997 son militantes y desde aquel entonces siempre hemos estado bajo estas discusiones de quién le correspondería en un momento dado. Pero también hay que hacer memoria que la compañera Patricia Sánchez nos ha llegado a través a tres cargos de elección popular por designación por elección. Entonces, si en esta ocasión desea participar, pues que se registre, si quiere ir a una campaña que se registre. Creo que es una excelente campaña, ya tiene mucha experiencia, tiene la capacidad de organización, tiene la capacidad de poder ser muy sensible por las demandas ciudadanas, nos podría ayudar muchísimo si va de candidata a, de mayoría en uno de los estritos electorales. Y sería cordialmente bienvenida para desarrollarse ella como mujer y demostrar que también tiene los arrestos para buscar una candidatura de mayoría y que será cordialmente bienvenida. ¡Gracias!